Zona VIP, son los mejores. Zona VIP, son los mejores. El día de hoy abre sus puertas en esta capital oaxaqueña, quédense con nosotros porque don Álvaro Jiménez y la señora Lupita Salinas nos tienen todos los detalles. Adelante. Y ya estamos aquí con la madrina de este corte de listón, la señora Lupita Salinas. ¿Cómo está, señora? Pues estoy muy bien, muy contenta, feliz, aquí agradeciéndole a don Álvaro Jiménez esta distinción. Yo creo que es una gran oportunidad para Oaxaca, para los oaxaqueños, tener una empresa, Gran Astoria, que les va a poder servir y que está al alcance de las mejores empresas que conocemos en nuestro medio. Estoy muy contenta y muy feliz de tener esta distinción y le deseamos a su equipo y a don Álvaro lo mejor. Claro que sí, madrina de lujo, la señora Lupita Salinas, ¿verdad don Álvaro? Hombre, mire, yo lo primero quiero empezar agradeciendo, es más, yo quiero brindarle un aplauso a doña Lupita, porque me ha hecho el gran favor de orientarme, de guiarme y principalmente de apoyarnos. Nos ha permitido trabajar en su casa, que son las campanas, con todas las adversidades que conlleva la dificultad de operar a veces eventos. Ella nos ha tenido toda la tolerancia, todo el apoyo. Entonces yo quiero públicamente agradecer el apoyo, las enseñanzas y el tiempo que nos da la señora Lupita Salinas. Muchas gracias señora Lupita, que Dios la bendiga, que tenga mucha salud. Y quiero aprovechar también para hacer un especial reconocimiento a mis compañeros, a mis colaboradores, al equipo de cocina, a mi compadre Pablo, a mi capitán Beto, el capitán que tiene ya más de una década con nosotros, al señor Chaín, Isai López, que él es el jefe de operaciones de la empresa. Y todos y cada uno de ellos, desde el mozo, el cocinero, el auxiliar, el mesero. Muchas gracias muchachos, porque sin ustedes esto jamás se hubiera podido hacer. Gran Astoria es una empresa enfocada al mercado conocedor, a la gente exigente, a la gente que busca en su boda el mejor servicio. Algo impecable, algo muy elaborado, de muy alta calidad, perfectamente bien seleccionado. De tal manera que nosotros estamos enfocados a satisfacer el gusto de las personas más exigentes. Así es, gran Astoria ahora abre sus puertas aquí en esta capital oaxaqueña. Es una empresa de gran lujo, bueno ya con toda la experiencia del señor Álvaro Jiménez, empresario de la banquetería, bueno ya conocido por toda la sociedad oaxaqueña y demás, ¿verdad? Hombre, muchas gracias, usted muy amable. Y aquí, a través de este medio y a través de este espacio, quiero agradecer a cada uno de nuestros clientes el habernos confiado su boda, sus 15 años, y hacer el compromiso con ellos para que esto quede perfectamente bien en la siguiente oportunidad que tengamos para servirle. Y yo quiero invitarlos, Gran Astoria está en la calle de Rayón 607, Colonia Centro. Bueno, Rayón 607 entre la calle de González Ortega y Manuel Doblado, a tan solo unas 6 cuadras del Soca. Enfrente al restaurante El Varadero, es un placer atenderlos aquí en Gran Astoria, gran lujo. Claro que sí, muchísima suerte y bueno, estamos seguros de que usted tiene ya un lugar muy, muy, muy especial dentro de la sociedad oaxaqueña y con este nuevo concepto Gran Astoria lo va a seguir siendo. Muchísimas gracias, don Álvaro. Muchas gracias, zona vida. Gran Astoria, continuamos. Gran Astoria